¿Qué le pasó? A mi papá le pasó que un compañero de trabajo tenía una de mis fotos que hice antes de empezar en la plataforma. Claro que a mi papá le dio feroz y algo, se caía, se desmayaba y todo le pasaba junto. Vamos desde el principio. Familias. Híjole. O sea, ¿cómo les ha ido? ¿Qué pasó? Ver, ¿qué pasó? Yo, gracias a Dios, tengo la fortuna de que mis papás son mis mejores amigos. O sea, yo antes, yo me mudé a Ciudad de México, yo soy de Mérida, me mudé a Ciudad de México y necesitaba un ingreso, pues seguro, pues para poder vivir porque es bien difícil estar aquí. Y me senté con ellos y les dije, tengo la oportunidad de abrir la plataforma y me dijeron, con que tú estés bien, tú físicamente, tú estés segura y todo, nosotros estamos tranquilos. Ok. ¿Tú habías hecho antes algo, fotos, revistas? Sí, yo soy modelo desde chiquita, entonces siempre he modelado para trajes de baño. No, pero me refiero... Ah, de... No, 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 pero pues sí subía fotos muy sexys a Instagram. Ok. Y decía, pues sí, ya lo hago en red social y alguien ahí me está pagando ni un peso, ¿por qué no lo hago? Y pues gano ahí milenita. Ok. Y se los expliqué a mis papás y mis papás súper felices, o sea... Perfecto. En tu caso, Jesús, ¿estás casado, hijos? Además, tienes una familia de abuelo. A mí la situación difícil, más que si casado, que si hijos, es pues que vienes representando pues uno de los mejores mariachis, ¿no? Y aparte, el traje de mariachis, siempre desde que empezamos a bailar en las redes sociales y esto, ¿cómo te atreves a bailar con el traje de charro? Y que es de respeto. Y ahora imagínate, aparte me lo quito. Y se los presumo así, ¡háchenlo! No, pero sí, eso es lo que también yo tengo que cuidar mucho. Nos he espantado. ¿Cómo fue tu transición, Dani? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en deportes te conocí. Sí, en Televisa Deportes. En Televisa Deportes, tal, tal, pues evidentemente siempre una mujer muy guapa, muy atractiva, tal. Entonces te pasó exactamente lo mismo de, pues si ya subo esto... Pues similar. Pero tú estás casada, cuéntame el asunto de la pareja. Estoy casada y él, o sea, él era mi coach, entonces siempre nos hemos dedicado al rollo del fitness y el ejercicio y todo. Entonces, pues siempre, o sea, mis programas y lo que he hecho siempre ha sido como, pues, vender de forma, tal cual, ¿no? O sea, estoy vendiendo como salud y estilo de vida y todo. Y al final yo le dije, oye, pues me late, quiero a mí porque estoy subiendo fotos en bikini, igual que ella, ¿no? Estoy súper sexy y yo puedo llevarlo. Y la neta es que a mí me encanta hacer fotos. De hecho, yo me siento más cómoda haciendo fotos de vestida. A mí cuando me ponen unos jeans y un saquito y ahora, sí, es como que, ¡ay! Y en el... Ok, estoy lista y sale mejor y me veo más acá, o sea... De hecho, ahorita ya nos vamos a quitar todo, Jordi. De hecho, si no te molesta... Si no te molesta, Jordi, me voy a... No, pero yo me siento como que más así, entonces le dije, lo voy a hacer. Igual, o sea, me dijo, ok, yo no tengo bronca. De hecho, yo hice una colaboración con mi esposo para Only y obviamente él no se veía como... Como se ve Gon o como se ven ellos así, pero sí se ve que es él. Y muchos hombres les voló la mente. Fue como, o sea, Daniel está con él y se ve el brazo y se ve la espalda y se ve todo. O sea, y luego ya querían el video y así dije, no, a ver, ya. Eso después y es muchísimo más dinero, obviamente, pero él también es una persona súper fit, entonces, pues, no tiene bronca. Pero sí hay video. Pero sí hay, pero voy a sacar el video. Voy a sacar el video. A ver, Vero y Dani, que no sé si sea también tu caso, pero a Vero la conozco, Vero que tiene pareja también y Dani que tiene pareja, nunca han tenido un problema que alguien le diga, oye, mira, oye, qué tal la foto de tu chava de ayer, uf, qué rico. O sea, que ya llega un momento donde le falta el respeto y se sientan incómodos. Yo a mi pareja no, a mi papá sí le pasó. ¿Qué le pasó? A mi papá le pasó que un compañero de trabajo tenía una de mis fotos que hice antes de empezar en la plataforma. Claro que a mi papá le dio, pero si algo se caía, se desmayaba y todo le pasaba junto. A mí me dio mucha pena con él. ¿Lo llegó y se la enseñó? Sí, 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 así, oye, ya viste. Pero entonces, ¿qué huevos de cabrón? Sí, claro, es que se ve la intención. Además era una súper falta de respeto. Era joder. Más que para mí, para él, ¿no? Sí, sí, sí. Un compañero de trabajo llegó y le enseñó el celular con una de mis fotos. Y sí fue un tema bien delicado de hablar con mi papá. O sea, mi papá, yo sí vengo de una familia muy religiosa. Vengo de Guanajuato, entonces la verdad es que... Vengo de una familia buena. Salir como que con el tema del... Hasta la fecha hoy nos genera algunas conversaciones incómodas. Y con mi papá, la verdad, en ese momento sí dije, híjole, qué mala onda. Pero eso, o sea, qué mala onda. ¿Qué hizo tu papá con él y qué hizo tu papá contigo? Mi papá fingió que no sabía de qué le hablaban y después habló conmigo. Y me pidió que incluso tomáramos terapia juntos. Pero aquí viene lo interesante. El terapeuta le dice, sabes qué, tú tienes que asimilar que tu hija es una persona adulta, que es responsable de sí misma. Y que si su intimidad involucra este tipo de cosas, es rollo de ella, absolutamente de ella. Entonces tú síguela viendo como la hija que criaste y se acabó. Si ella de la puerta para afuera hace otra cosa. ¿La terapia realmente te ayudó a que él entendiera el asunto? Sí, sí, sí. Lo tomó con más calma, pero es algo que todavía le incomoda. Papás, Dani, Ver. O sea, sí, a mí una vez en nuestro gimnasio llegó un chavo y nos dijo, oye, aquí estás en el chat de mis amigos. O sea, entonces también tienes que entender que si tú abres una paginita de ese tipo, pues corre riesgos, ¿no? O sea, entonces, lo mismo que Gon. ¿Y cómo me veo? No, pues me da pena. Bueno, si me veo espectacular, pues chavo, suscríbete. Bravo. O sea, ya, no hay más. Sí. O sea, lo que subas a la paginita va a estar por siempre y para siempre en Internet. Entonces lo que subas tienes que tener mucho cuidado, porque si vas a subir algo que te vas a arrepentir, entonces estás fregado o fregada. Ninguno tiene hijos, ¿verdad? No. ¿Alguien ha pensado en los hijos? Es como, ¿algún día le puede molestar esto a mi hijo en la adolescencia? Yo sí ya estoy pensando en mis sobrinos. O sea, pienso que yo tengo que ser muy sutil en esos temas, como un poco para no justo provocar que alguien llegue. Sí, tienes, bueno, desde mi punto de vista, tienes que tener tu convicción muy clara, saber qué vas a hablar con ellos. Yo te los digo así muy rápido, ¿no? Yo hice una cantidad de estupidez en otro rollo impactante. O sea, de todo tipo de estupideces, porque el rating es una locura. Sí. O sea, el rating te jala a hacer cosas. Te prenden una cámara y yo hago cosas que no haría en persona, ¿no? Desde la valentía, así empezando, ¿no? Pero me acuerdo que hace poco en un juego, aquí en Unicable, hicimos un programa donde el que perdiera era un juego, se llamaba El Juego del Hombre, éramos seis hombres o siete hombres, hicimos un juego donde al final la idea era el que perdiera, nos dábamos un beso en la boca de los hombres. Entonces, realmente era un juego que nos puso tensos y estuvo chistos, y nos pareció increíble. Sí, sí, sí. Perdí yo. Y este... A propósito. Que la verdad no. A propósito. Bueno, lo llevo. Perdí, lo llevo. Perdón, ¿eh? Pero perdí es un decir, porque perdí con José Ron. Me pareció divertidísimo. Fue la nota, fue el rating. Claro. Tres años después, dos de mis... O sea, mis dos hijos, cuando estaban en la adolescencia, fue, oye, papá, ¿es cierto? Es lo que me están enseñando ahorita. Y fue de, sí. Y me dijo, por favor, te suplico, no me vuelvo. No tienes idea cómo me hicieron sentir en la escuela. No tienes idea de lo que me están diciendo. No tienes... Por favor, no vuelvas a hacer una cosa así. Y yo, por ejemplo, he cambiado las cosas que hago desde ese punto. Digo, lo digo nada más porque yo nunca me imaginé. Porque fue como, ya cuando lastiman a gente que quieres, duele muchísimo. Sí, por ti, claro. Sí, por mí, a mí me da lo mismo. Claro. ¿Y hablaste con José para dejarlo de hacer? Ya lo dejamos de hacer. Pero digo, por eso hacía la pregunta. Porque cuando pasa ya después más tiempo, digo, no estoy diciendo que lo van a dejar de hacer, ni se va a hacer su punto. Entonces, como que se preparen para cómo lo van a bajar desde chico. A manejarlo, claro. En caso de que tengan hijos, ¿no? Pero bueno, depende de cómo lo manejes tú. No me quiero clavar en ese tema, porque nos vamos a quedar años ahí. Pregunta, ¿se han sobrepasado con este asunto de mensajes personales y todo? De repente, ustedes como mujeres, todos, pero como mujeres, no se han llegado a sentir incómodas. ¿Ha habido alguien que te diga, oye, güey, te pasaste? O sea, no, 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 no tanto. No, la verdad es que igual he llevado. No, la verdad es que son como bastante respetuosos. Entonces, creo que como que ya cuando les hablas de que, o sea, hay unos que obviamente no ponen su nombre, muchos, y otros que sí. Entonces, cuando tienes una relación ya, pues no, o sea, mandar calcetines, eso ha sido como que lo que más, por favor, mándame. Y hay como una infinidad de formas de hacerlo. O sea, como dices, en los lives, pues ahí estás con ellos, literal, es como un live de Instagram o de Facebook. Entonces, ahí sí estás tal cual platicando con ellos. Y en el live te dicen, quítate, por ejemplo, o sea, te puedes decir, quítate el brasier. No, hay lives de todo, lo que tú puedas decir. Sí, puedes platicar, hacer juegos. Dinámicas. ¿Ustedes tres, bueno, los cinco, en un live se quitan la ropa? Sí. Poco a poco, dinámicas. Pero yo creo, que mira que te vamos a... No, no, te lo juro. O sea, sí, pero... Poco a poco. O sea, striptease. Denme tantito y mira, mi calcetín primero, luego el otro y así. Mientras más propinita me estén dando, pues más... Pero no, ajá. Y entran las propinas. En el caso de las tres, desigual. Sí, y por ejemplo, nosotras hicimos una colaboración juntas de fotos y también hicimos un live juntas que fue una cosa súper divertida, que hubo muchísima conexión y que a la gente le encantó. ¿Qué pasa si las personas dicen... La gente le fascinó. Pero, ¿qué pasa si te dicen, tóquense? Tú sabes hasta dónde. Pues hasta dónde. Teníamos como una tipo ruletita y entonces nosotros ya teníamos los establecidos y como obviamente había muy sexys, que si quieren saber qué, pues métanse. Pero, o sea, la verdad es que ver a dos chicas y tienen conexión y están... O sea, no, 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 explotó el live y estaba muy divertido, la verdad. Que la verdad a mí con Dani no me costó nada de trabajo, ¿eh? Ni quitarle y ponerle... Tampoco. Tampoco es mucho decir, yo estaría en la misma posición. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que, bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.